Abrimos ahora la ventana de la jardinería para conocer los secretos del doctor Álvaro Ruy Moreno. Claro, como todo día viernes lo recibimos. Hola Álvaro, buen día. ¿Cómo andás? Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Traigo noticias sobre lavandas. Particularmente la lavanda dentata que vamos a sortear hoy, pero nuevamente, un nuevo lote que nos ha donado Nacho Rueda, el vivero mayorista jardín tucumano, que las cultiva. Y me estaba contando esta semana cómo es el cultivo. A fines del verano, esquejes leñosos de la lavanda, aproximadamente de 15 centímetros, en arena húmeda va a ser suficiente para reproducirla. Las lavandas son plantas originarias de la península ibérica, tienen muy buena adaptación a nuestro suelo calcáreo. Son de origen de suelos arenosos, con muy buen drenaje para que no almacenen agua, el riego es sumamente escaso y la insolación plena. Tienen que estar ubicados al sol pleno. La podemos tener en maceta o en canteros, pero la condición es la insolación. Mientras más horas de sol tenga, mayor va a ser e intensa la floración. En el caso de la lavanda dentata, que es la que estamos viendo hoy, florece todo el año, prácticamente todo el año. Admite una poda a finales del verano, va a ser el momento adecuado de hacerlo, y no requiere nutrición especial. No es como otras plantas, que una vez al año hay que fertilizarlas. Para los que no somos expertos en jardinería, esta planta es espectacular, porque no implica tanta atención. No, no, está buena. Tenerla a pleno sol y estar atento, si se quiebra la planta adulta, suele quebrarse, es porque aparece una plaga que es un hongo de raíz, así se llama. También la atacan pulgones, pero en menor escala. El hongo de raíz es característico porque la planta se parte al medio, llega a tener 80 centímetros, un metro de altura. Cuando vemos que se parte, hay que aplicarle una remediación. La remediación casera, ideal, es agua con un poco de ajo y canela rallada. Eso es una forma de aplicar un fungicida casero. Les estoy contando cosas de la lavanda, pero mis amigos no me han pedido secretos. Sí, no, no le preguntamos el secreto, Olivia, estamos mediados. Álvaro, contanos, por favor. Les voy a contar un secreto importante y está relacionado con la nota de la crónica matinal de hace un rato, la de los arácnidos. Una planta ideal para ahuyentar arácnidos en la lavanda. De hecho, se usa en la huerta para ahuyentar insectos en general. Pero si la colocamos cerca de puertas y ventanas en nuestros hogares, tiene la particularidad de ahuyentar los alacranes. En esta época estival que empiezan justamente los accidentes con este tipo de bichos, los arácnidos puntualmente y los alacranes muy en particular, la lavanda va a ser súper recomendada para tenerla y que cumpla esa función, además del perfume que nos brinda. Hay que diferenciar. Hoy trajimos la lavanda de Entata, que es la que florece todo el año, de la oficina, le queda un poquito más gris y florece una sola vez al año, que es con la que se hace el perfume. Esta otra sirve y, bueno, en las casas de antes cortábamos la flor de la lavanda, las guardábamos en medias o en bolsitas. Sí, para las polillas. Para las polillas. No, pero ahora lo seguía haciendo, Álvaro. Vos compras la lavanda. ¿O lo seguís haciendo? Lo seguís haciendo. Vos compras la lavanda y la pones, viste, en bolsitas, así en el placar y evitas la presencia. Con estos secretos de hoy podemos tener la planta de lavanda, esta que florece todo el año y hace nosotros mismos los cortes. ¿Te parece, Álvaro, que demos los cuatro ganadores o ganadoras? A ver si de producción nos comunican. Sí, tenemos los ganadores o ganadoras. Son cuatro ganadoras. En realidad, a ver si vemos, porque hay un hombre también. ¿Hay un hombre? Que no participan tantos hombres en este segmento. No, pero tiene que participar. Claro que sí. Adrián Vitale es uno de los ganadores, Celeste Gutiérrez, Blanca Lario y Mirta Operto. Bueno, tienen que venir a buscarla acá, Miguel de Mojica, 1600. Tienen tiempo una semana. Cinco días. Cinco días. Cinco días, porque si no después se pueden feas. Sí, sí, hay que regalos. Hay que regalos. Acá en la guardia les regan, pero hay que venir dentro de los cinco días, porque si no ya se suman con los desordios. No, somos muy estrictos y rigurosos. Pasan cinco días, no viniste a buscar tu planta, la perdiste, lo siento. Un día vamos a contar por qué hay más mujeres que hombres en la jardinería. Hoy adelantamos solamente. La agricultura nació de la mano de una mujer. Bueno, así está, verá. Vale, lo queda pendiente. Entonces, esa historia en los secretos de Escardinero con el doctor Álvaro Ruiz Moreno. No.